Hola, ahora vengo a hacer un video. Un pequeño tutorial y unos pequeños anuncios, pero primero, bueno, aquí tengo una lista, a ver si se alcance a ver, de cosas de las que voy a hablarles un poco, no voy a agarrar más de 20 minutos, 30 minutos, nada, se queda. Bueno, primero que nada, un amigo me pregunta, ¿cómo puedo hacer que una persona, una amiga o un amigo, dependiendo de qué estemos hablando, siga haciéndole interesante? O sea, que, en el sentido de que él me relata la pregunta, la entiendo, a ver, para que ustedes la entiendan. Él pregunta, o ella pregunta, o ellos preguntan, que cómo pueden hacer ellos, o él o ella, para no dejar de ser interesante ante su amigo, amiga o amigos. Entonces, pues, yo le digo, simplemente, si eso, o sea, como, refiriéndome a la persona, si es una persona que es muy alegre, pues, hazla reír. O sea, a las personas alegres les gusta que las hagan reír, o a ellas les gusta, o a ellos, dependiendo de cómo sean, les gusta que las hagan reír. Y digo esto en los, las, ellos, porque él me lo, esa persona me lo dijo, ella, o él, o ellos, me dijeron que lo hiciera en anónimo. Así que, bueno, pues, si es una persona ya un poco más seria, pues, trátala con respeto y hazle entender que, pues, ella es como interesante, o es genial para ti, o fabulosa, o como quieras verlo. Pero, también, bueno, pues, si ella no es así como, si esa persona, o sea, cuando digo ella, quiero decir esa persona, si esa persona no es como muy sociable, o si es extremamente sociable. Tienes que ser tú también así con ella, ya, dependiendo de tu carácter, tienes que comportarte como tú eres, o sea, no tienes que cambiar nada por nadie. Ya, pues, si tú dices, no, pues, es que quiero parecer interesante, no gracioso, o quiero parecer interesante, no, no, como se dice, no, como, como un postre, no, así como que, ah, eres mía, ay, yo quiero saber todo sobre ti, no. Simplemente, pues, tienes que hacer que él, o ella, lo vea de esa manera, así como que, oh, te interesa un poco, pero tú también quieres hacer de interesante. Cuéntale un poco de tus virtudes, tus ventajas, tus desventajas, cuéntale todo lo que tú creas que sea interesante para ti como persona. Y, bueno, pues, esos son todos los consejos que yo te podría dar porque yo no conozco a la otra persona. Así que, pasando a otros temas, bueno, el 14 de febrero cae en sábado. No tengo nada que hacer el sábado si alguien, ya sea hombre o mujer, que sea un amigo mío, le gustaría ir un rato a pasear o que viva en Tijuana y, pues, tal vez yo vaya a Tijuana, pues, me pueden avisar por inbox. Pero, no, no quería pasármela solo porque, pues, da igual, si no tengo pareja, pues, es un día cualquiera y, pues, es un sábado. ¿Por qué no? Bueno, y también haré un pequeño, haré unas pequeñas imágenes para los primeros tres que le den like al primer comentario que les voy a dejar. Es una imagen que me enseñaron a hacer en, este, Computer Art en el primer periodo de clases. Y así que, bueno, pues, lo siguiente, ya lo demás lo explico ahí en el mensaje. Lo siguiente, un, haré un, quiero hacer un videoclip, digamos, ya sea de acción, comedia, romance, lo que sea. O sea, eso ustedes, o sea, voy a poner a votación, eso sí lo voy a poner a votación en una publicación aparte. Voy a poner A, B y C, A, D y B, así, bla, 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 bla. Y ustedes me van a ir diciendo, o sea, yo voy a poner, digamos, romance, A, acción, B, comedia, D, y así. Entonces, ustedes van a darle like. O sea, los que no le den like no los voy a tomar en cuenta en la lista que haré, ¿ok? Entonces, digamos, tuvo 1500 A, así, súper chingón, ¿no? 1500 A, 1500 likes, la A. O bueno, comentaron mil veces, 1500 veces la A, pues, elijo lo que fue la A, digamos, romance o comedia, lo que haya sido, que ahorita no me acuerdo lo que dije. Y pues, sí, quiero también buscar personas con las que hagan el cortometraje para, para, este, pues, no sé, no hacerlo solo, ¿verdad? O, sí, besa mi hijo de Humberto. Ok, A, bien, bien. O sea, no así como en plan, forever alone, ¿no? Y, bueno, también quería, iba, voy y quiero y haré un video de retos. Entonces, quiero que eso sí lo dejen en estos comentarios, porque sería un placer. Y lo de la imagen, pues, ya dije, yo voy a dejar ahí las explicaciones. También, a ver, Scare, te manda saludos, saludos, tu amiga Marely. ¿Por qué? Porque le dije que sí quería mandar saludos y estuve diciéndole a varios y, pues, varios dijeron, no, así está bien, lo voy a hacer, bla, 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 bla. Y si quieren mandar saludos a alguien en el próximo video, déjenlo en estos comentarios. Pero esta vez, háganlo, ¿ok? Y no, no es obligatorio, pero si no lo hacen a Marely serán muertos. Así que, bueno, dice Marely. Te quiero mucho y eres mi mejor amiga. Para Scare. Sé que no dice mucho, ¿verdad? Pero conociendo a Marely es una muchachita de pocas palabras. Y, bueno, pues, hasta ahorita eso es todo lo que tenía que informarles. Ya llevo cinco minutos aquí hablando como idiota a una cámara con un poquito blanco a un lado. Y una iluminación de mierda, ¿quién? Ah, soy blanco. Y, bueno, pues, sí, sería un poco eso. Así, pues, ya es todo lo que tengo aquí así en mi lista. Ya haré los siguientes videos. Y también quería mandar yo un saludo personalmente a todas las personas que me dijeron, ya sea por inbox o en los comentarios. Que principalmente es Giraldo o Giralardo o algo así. No me acuerdo cómo es su nombre porque, sinceramente, no le hablé mucho. Que él fue uno de los que menos esperaba un algo así como lo que me dijo en los comentarios. Y no, si no, ahorita no tengo palabras para decirlo como lo dijo. Pero muchas gracias porque, pues, a pesar de todo eso que nunca nos hablamos así, pues, gracias por todo el apoyo. Andar, ir recto así, retrospectivo que me dieron, ¿no? Como un supositorio, cae en perro. Entonces, pues, sí, quisiera meterme un poco en eso de los vloggers. Pero, bueno, no los voy a aburrir más con mis chillatas. Y si lo hago, pues, qué bien. Y si no, pues, qué mal. Así que, bueno. Gracias por ver el video. Espero les haya gustado. Haré más. Y, pues, sí, me gustaría hacer un videoblogger. Así, todas esas madres. Saludos, ya los mandé. Ya les expliqué todo. Después les haya gustado. Nos vemos luego. Haré otro video. Bye. Chao. Cuídense hasta que no tenga un ending. No podré así que... Dale like si te gustó la aparición de esta crema en mi video. Y bla, bla, bla. Así, adiós. Hasta que sean 16, 17, 18, 29. ¡Feliz año nuevo!